¿Qué más quisiera yo? Que mi alma enferma no requiriera un solo sorbo Y si ella no se conforma, mucho menos yo me conformo A palo seco tratar de llevar mi condición Me quema el pecho y licor sabor amargo a mí se me hace agua en la boca Y si es lo que el cuerpo pide, pues darle gusto a mí me toca A un sediento nunca se le dice no Porque cuando hay decepción, yo me entrego por completo a la bohemia Sin contemplaciones, hace conmigo lo que quiera De ella me dejo y jamás pongo objeción Y a lo mejor será la única que entiende mi dilema Le suma la solución y le resta el problema Su beneficio es calmar mi dolor A grito herido, Jimmy Vázquez Me quema el pecho y licor sabor amargo a mí se me hace agua en la boca Y si es lo que el cuerpo pide, pues darle gusto a mí me toca A un sediento nunca se le dice no Porque cuando hay decepción, yo me entrego por completo a la bohemia Sin contemplaciones, hace conmigo lo que quiera De ella me dejo y jamás pongo objeción Y a lo mejor será la única que entiende mi dilema Me suma la solución y le resta el problema Su beneficio es calmar mi dolor